Ya que podemos ver ya la parte que vamos a pintar ya esta lista, como vemos yo paso la mano y no siento ningún brinco, debe quedar a parras de la pintura que hay, a dejada, a ambos lados, para que cuando empiece a pintar no me queden ranuras aquí en esta parte. Entonces procedemos de aquí a limpiar bien con agua y jabón, que no quede ningún exceso de grasa y enseguida les mostrare como se hace el proceso de pintura, este microondas lo podemos pintar a la hora que sea, yo utilizo un secador de pelo, porque en la noche no tengo sol o si quiere lo hace el sol también, entonces ahora más adelante veremos como realizamos la pintura.